Música En estos segundos, 45 minutos, va el zurdo, Baquemet, se adelanta el 10, Baquemet tiró El pase de Cabrera, muy bueno el pase de Bruno, se va a venir el centro de Brito al medio, el tacazo de por parte de Moreira pasa al medio ¡Gol! ¡Gol! ¡Lucaquemet! ¡Gol! Abajo el piso, la salida, Encina, la perdí Encina Pelota encortada, la juega hasta el fondo, va con Aquino, tira el centro, tira el cuarto, ¡Gol! 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 Se viene, Kemet, a ver Luka, bicicleta de Kemet, hermoso pase para Jules, ¡Golazo! ¡Gol! Música Más duro que ha sido el segundo gol de Central Música 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 La Juega para Scarpino, alude el arquero, puede venir el tercero, quiere meter el centro, Acosta. Saliendo la luz, y ahora se viene el tercero, va a encarar directamente el jugador, va a abrir el EPL, Acosta, 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 otro no se tira para abrir el tercero. El club y sobre todo con los juveniles. Fue nomás el cambio de arroyo por Juárez. Centro de Kemet, el cabezazo, arriba. Gimnasia y Beles siguen 0 a 0. Eleva la pelota, Kemet, la parecida de Kemet. El centro al área, el cabezazo, Mendoza. Se cae la ilusión, el granate, quiere buscar el empate, va Kemet, tira el centro, busca por arriba, está el empate. Lo quiere ganar. El centro de Kemet, cerradito, pasó por arriba, entró a esa. Qué linda pizada, qué bien escapó, Kemet, la tiene, le da al arco, González. Mira, la tiene Leandro, pone bien el cuerpo. Le va a participar y ganando la pelota, pero igualmente ataca a la luz, Kemet desde afuera. ¡Va a Villar! Y está para Segovia, no la pueden sacar. Perciano Rodríguez, va por el medio, le queda Kemet. El arquero, domina, abajo, firme, Strumia. Va con Berrito, no tiene la nube. Buena apertura, sector derecho, aquí va Kemet. La recibe Kemet, amaga, la domina con la zurda, va a tirar el centro, tira el centro con la derecha, cruza todo el área. Berrito, tocando para... Moreira de Taco, Kemet, se la lleva muy bien. Lo pone a jugar mano a mano a Dilan Aquino, aquí lo coloca al centro. ¡Está! Excelente equipo periódico, equipo de la Liga Profesional de Fútbol para cubrir este torneo de proyección. Se viene la luz, atención. Este es Kemet, Kemet puso a correr bien a Aquino centro y está en segundo. ¡Centro de Aquino, está en segundo! ¡Lo perdió! El cambio de frente de Luka Kemet. Toque por este sector con Cabrín. ¡Ya! ¡Kemet! El plazo largo hacia la izquierda, cambio de frente para aquel sector. ¡Kemet! 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 Tira el pelotazo largo, cambio de frente, sector derecho. ¡Buena! Sí, espectáula muy linda la mañana para disfrutar un partido. ¡Ataca la luz! ¡Va Kemet! ¡Puede colocar el centro! ¡Cambio de frente! ¡Muy bueno! Lo encontró en el otro costado, arroja, puede colocar... ¡Muy bueno! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!